Yama Real This is QN Studio Cico Vio un nigo en un micrófono Respect all the time Cuento la leyenda que la música era sabia Y se utilizaba para hacer el bien a los demás Para ayudarnos y para dar un mensaje de amor Así somos nosotros nigo Bombocrata Ven y sígueme, te daré la calma No pierdas más la fe, te entrego mi alma Sé muy bien a dónde va, 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 voy Sé muy bien lo que te da, ta, 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 ta Ven, alégrate, bailaremos reggae danza De general again, que un estudio no se cansa Sé bien a dónde va, 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 voy Sé muy bien lo que te da, ta, 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 ta Desde mi ventana veo pasar el tiempo Ayer era un chaval y ahora me siento más viejo Pero me he dado cuenta que solo quien lo intenta Se siente poderoso aunque los años aumentan A veces nos hundimos y otras veces volamos A veces nos reímos y otras veces lloramos Así es como seguimos, por nada nos paramos A ver si conseguimos vivir como queramos Le pido a mi gente que viva en el presente Que todo siga igual si no hay nada diferente Bebamos de la fuente, eh, eh, cultivemos la mente, eh, eh Métale alegría y quema lo que duele Pues nada pasaría si el destino no quiere O tal vez si lo haría, quién sabe lo que viene Tú sigues el camino, pues nadie te detiene Por eso ven a ver Siente lo que siento, fluye por el viento Y por eso sígueme La vida es un momento, tenemos un intento Y por eso ven a ver Siente lo que siento, fluye por el viento Y por eso sígueme Tenemos un intento Ven y sígueme, te daré la calma No pierdas más la fe, te entrego mi alma Sé muy bien adónde bah 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 whoa boy Sé muy bien lo que te da 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 Ven, alegrate, bailaremos reggae danza The General again con estudios no se cansa Sé bien adónde bah bah boy Sé muy bien lo que te da 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 Bible Shhhal wana ghadi ghera ma kenti Marra mashi budi, marra marra masjabi Qiyon studi sa ken dunni Music zelabi, music ma habibi Gana feer wente feer, welfar feer niazee Wena feete tish el mashakel Khalini ghana mshi ma zari Wena zari weee Ven a ver, siente lo que siento Fuye por el viento y por eso sígueme La vida es un momento, tenemos un intento Ven y sígueme, te daré la calma No pierdas mas la fe, te entrego mi alma Sé muy bien a donde ba 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 boy Sé muy bien lo que ta 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 Ven alegrate, bailaremos reggae danza The general again, que un estudio no se cansa Sé bien a donde ba 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 boy Sé muy bien lo que ta 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 Ven y sígueme Ven y sígueme Ven y sígueme Ven y sígueme This is the music I tell Y Qiyon studi o preside Oh yeah Rastafari Ven y sígueme Ven y sígueme Siéntete muy bien Siéntete muy bien Fue un estudio forever and ever De presidente De todo lo que me gustó El 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 Gracias.